El otro problema que fue muy comentado fue la trompiza que le puso este Miguel Sacal Smeque a uno que no le dio el auxilio que él quería, porque él es poderoso y el otro es un prole. El ballet parking, eso. Pero qué curioso, pues ya lo tienen bajo vigilancia. Un psiquiatra dio dinero para que se ponga sus dos dientes que le tumbó al viene-viene y esa va a ser el resultado. Y enseña el chavo sus dientes y dice, estos no son míos, son provisionales. Y se le ven así bien burdotes los dientes. Pero pobrecito, ni las manos metió. ¿Viste las escenas? Bueno, pero ¿a poco esto es novedoso? Que un jefe, sobre todo extranjero, te golpee o te humille porque eres prieto y eres prole. ¿A poco es nuevo? No, para nada. Y este hombre ya dice, hay otro video también de hace dos o tres años en donde se le pone a un reportero y le insulta a un policía y las groserías y la forma en que avienta la cámara. Ahí está. Y eso fue hace dos años, una cosa así. Oye, pues qué récord. No, el daño cerebral es el daño cerebral. Y la prepotencia con que este empresario y muchos de su grupo se manejan es patética. Es como damos de Polanco también él. Un escándalo. Sí, lo calificaron. ¿Qué? ¿Cómo? Como peor que las ladies de Polanco. Caballero de Polanco. ¿Qué es la...? Gentleman de Polanco. El gentleman. El chico. Algo así que dijeron. Los llamaba este Riva Palacio, ¿no? La chusma enjollada. Patá. Ándale. Bueno, pues, pagó. No sé cuánto, ojalá que el chavo diga algún día. Le dio una indemnización a Hugo Enrique Vega Flores, al que golpeó hasta tirarle los dientes. El abogado de la víctima dijo que la exhibición del ataque en Internet es un ejemplo de que la gente debe denunciar cualquier abuso. Pero, ¿sabes cuándo se cometió ese... ese delito? ¿Cuánto hace? No fue ayer ni antier. No, fue hace como seis, ocho meses aproximadamente. Ni la semana pasada. Fue el año pasado. En mayo, junio, por ahí. Poco a poco. Sí, sí. Va adquiriendo relevancia, ¿no? No, es que este, alguien lo malaconsejó. Exacto. Le dijo, no te dejes, güey. Mira, pide las copias del... Del video. De las cámaras de seguridad. Del edificio. Porque este edificio es donde este hombre habita, ahí vive. Y él es, él no solo es el valet parking, sino es una de las personas que está en la administración. Y le exigía que en ese momento saliera y lo ayudara. Le dijo, no puedo hacerlo, estoy cuidando aquí, no me puedo desprender. Y ahí es en donde viene la agresión. Se queja con el administrador, con todo el mundo. Y todo esto está muy vigilado porque es un edificio de lujo. Entonces, alguien lo asesoró y le dijo, toma los videos calladito, llega un arreglo y después se subió. Que es el momento en que se da a conocer, pero ya se llevó a un acuerdo. Y curiosamente, este hombre está en tratamiento para manejo del aire. Así, cómo no. Ajá. Entonces, no ocurrió. No ocurrió el texto. No ocurrió ante ayer. Porque ahora hace una explicación y pide una disculpa pública, solicita pues la comprensión. Sí, pero porque también al darse a conocer el video, todos los tuiteros y toda esta gente que se dedica a hacer comentarios, empezaron a decir, hay que sabotear los productos de este hombre y no comprarlos. Y ahí fue donde pegó, claro, ahí es donde pega. Pues su comunidad también ya dijo que está apenada por los acontecimientos. No, yo creí que había sido hace tres, cuatro días del hecho. No, mayo, junio, julio, por ahí, el año pasado. Pues qué bueno, porque sí, en realidad, la comunidad es uno de los puntos más fuertes dentro de la economía. Y efectivamente, no todos son como él. Afortunadamente.